México sin duda es uno de los destinos de moda, la facilidad de los colombianos de visitar territorio manito, es decir, sin visa, y la infinidad de posibilidades turísticas que ofrece, lo convierte en la mejor opción. México tiene muy buena infraestructura, playas, definitivamente la gente, a pesar de que México tiene muchas ciudades coloniales con riquísima historia, también tenemos muchísimas playas, es decir, México tiene cosas para ofrecer para alguien que está buscando un turismo más cultural, afortunadamente México tiene muy buena conexión aérea y estamos estratégicamente situados entre Estados Unidos y Latinoamérica. Enrique Martín del Campo es uno de los empresarios mexicanos más destacados a nivel internacional, lleva más de 15 años trabajando para proporcionarle a los turistas lo mejor en alojamiento y planes turísticos, misión que lo llevó a asociarse con la icónica firma estadounidense Hard Rock, que le permitió usar su imagen en cuatro hoteles, tres en México y uno en República Dominicana. Y hoy estamos operando un poco más de 4 mil habitaciones entre Cancún, Riviera Maya, la República Dominicana, Punta Cana y en Vallarta, en la costa pacífica de México. Martín del Campo tiene 46 años, nació en Zacatecas y aunque su prioridad es promocionar las bellas playas de su país, no duda en recomendar su ciudad como otro imponente destino mexicano. La ciudad de Zacatecas es patrimonio de la humanidad y esto sí lo conozco, pero es muy bonita, es una ciudad que no estoy seguro de qué año se comenzó a construir, pero definitivamente durante la época de la colonia. Todo el centro está respetado y no se puede tocar en cuestión de la decoración y del estilo y es un estilo barroco muy bonito, es muchos museos. Zacatecas es una ciudad minera, tiene una de las minas de plata más grandes que hay en el mundo y todavía existe y todavía se explota. Entonces mucha de la economía de Zacatecas va alrededor de la minería. Actualmente se encuentra en el desarrollo de su proyecto único con el que busca crear identidad en cada país al que piensa llegar. Comenzará en la Riviera Maya. Este es el primero y por eso que lo estamos haciendo muy mexicano, pero esperemos que en el tiempo vayamos creciendo con esta marca y busquemos un hotel completamente diferente. A veces uno entra a una marca de hotel e independientemente del país en donde estás es igual. La recepción, el concepto, los alimentos, los menús, lo que estamos buscando con Único es ser completamente diferente. Estamos buscando llegar a ese cliente que ya ha viajado más en el mundo, que viaja a Europa, que viaja a Asia, que busca más un enriquecimiento cultural, pero que puede estar en la playa. México, un destino con amplias opciones para grandes y chicos si usted busca un lugar donde pasar sus vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!